Esto fue lo que se perdió en Y No Contigo. Yo mismo, tú eres bruto, bro. Yo me metí en la computadora. Lo primero que me dice fue métase en Airplane Mode. Yo digo, tengo que buscar aquí el Airplane Mode donde el rayo está. Pongo arriba en la lista de arriba. Airplane Mode. Me sale el Airplane Mode. Aprieto el Airplane Mode. Pápate. Ahora me sale. Welcome to Alaska Airlines. Ah, porque Leo me enseñó a meterme en el Wi-Fi. Me meto abajo en el Wi-Fi. Aprieto la bola del mundo. Papi. Aprieto arriba la bola del mundo. Vamos, vamos bien. La bola del mundo. Estoy bien, bien. Por ahora, ¿no? Vamos bien, vamos bien. La bola del mundo me lleva Alaska Wi-Fi. Connect, digo, beautiful. Vamos, vamos. Connect aquí. Y veo los tres punticos que hacen. Y yo digo, yo soy Bill Gates. Yo soy Bill Gates. Ya me metí en Airplane Mode y ya me metí en el Wi-Fi del avión. Yo puedo ya volar este avión. Vamos. Ahora me metí para allá. Ahora empiezo a buscar y dice Free Movies and TV. Bien, vamos, oíno. Ah, aquí. Vamos. Voy a ver películas como La Rubia. Voy a ver películas igual que La Rubia. Agarro, hermano, y saco de la bolsa de la computadora porque yo tengo como 10 audífonos con diferentes enganches. Empiezo a probar los enganches hasta que encuentro el que entra. Pum. ¿Vale? Ajá, vamos, vamos bien. Esta vaina. Vamos bien. Esta vaina. Sí. All right. Me pongo la cosa esa en los oídos y ahora dice Mr. Bean tiene una película en Inglaterra que sacó y yo creo que se llama Mr. English. Mr. English. Sí, sí, sí. 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 ¿Verdad? Es un filme divertido. Es un filme divertido. Digo, esta misma la voy a ver. Sí. Cuando le presiono play, Mr. Bean no se mueve. No. No. Tenía la foto aquí con... You look like him. Do that face again. You look like Mr. Bean. That's how he looks. I look like Mr. Bean. That's the face. Es el face que él pone. Es el face que tú pusiste. Eso fue lo que yo veía ayer en el avión. Eso nada más. Entonces yo play, play y Mr. Bean no se movía, brother. No se movía. No se movía. No, nada, nada, nada. I'm sorry, brother. Entonces digo, ¿ahora qué es lo que rayos que hago yo aquí? Le doy para atrás a esa vaina. Digo, maybe hice algo mal. Oye, el mismo proceso otra vez. Play, Mr. Bean otra vez. Pero nada. No reaccionaba. Nada. Apago la computadora, brother. Digo, diablo, esta vaina la voy a ver yo, aunque sea en una pantalla chiquita. Saco el teléfono. Me meto para acá. Pongo Airplay Mode. Airplay Mode. Ahora sí. Vamos bien. Saco de la bolsa otra cosa que enganche aquí, porque son diferentes juegos. Porque este es un smartphone que es aplastado, es aplastado. No es redondito, es aplastado. Exacto. Meto el aplastado aquí y la rubia mirándome como, ¿este tipo tendrá una bomba ahí? ¿Qué está haciendo? Está sacando diferentes alambres, diferentes cosas. ¿Verdad? Estamos en todas las plataformas. Vinocontigo.com